Gallitos del aire, a la Estela Maris, tu comadre. Vuela en el aire la zamba, y el aire la lleva al cielo. Ella va como embrujada, danzando, ni pisa el suelo. Y él baila como esos gauchos, de hueves el guerrillero, y son gallitos del aire, celeste y blanco pañuelo. Comenzó la zamba, y con el pañuelo, te invité a bailarla. Y fue como un ruego, cuando te acercaste, casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste, bailemos. Así comenzamos, a bailar la zamba, poniendo en el baile, el cuerpo y el alma, la luna traviesa, brillaba en tu pelo. Yo te presentía, paloma en acecho, en la media brega. Me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Y de aceite fuiste, tímida y callada, tendorosamente, bailando la zamba. Una vuelta en eterna, nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Gallitos del aire, eran los pañuelos, que en blanco y celeste, pintaron un cielo. Y a la media samba, marcaba el final, y yo presentía, tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado. Seguí a tu héroe, presentí tus miedos, casi con asombro, mientras me mirabas, por arriba del hombro. Con la mano izquierda, me toqué el sombrero, como pa' decirte, aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tan teal de cerca, tu cuerpo de mimbre, formando un arresto. Mi pañuelo cláneo, lo entrelazó al tuño que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta en eterna, nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Gallitos del aire, eran dos pañuelos, que en blanco y celeste, pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí, y tú enamorada, dijiste que sí. ¡Gracias!